Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En este video os traigo como completar todos los desafíos del nuevo pack de Sombra Rubi Y de esta manera vais a poder estar desbloqueando tanto la nueva skin de Rubi Sombra como también todos sus cosméticos Atentos porque todo esto lo vais a poder estar consiguiendo gratis Así que antes de empezar con este video, con esta guía como siempre Código, por si vais a hacer alguna compra tienda de Fortnite que se agradece muchísimo El código de mi canal es ROESCON26SY Si te ha gustado el video y te ha servido de ayuda esta guía pues ya sabes deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el video Pues atentos gente porque como os estaba comentando tenemos un nuevo pack Que por cierto si estáis en ordenador os va a salir completamente gratis Y no tendréis que esperar a que salga de la tienda de objetos del Fortnite Atentos porque con este nuevo pack nos han llegado unos nuevos desafíos Con los que vamos a poder estar desbloqueando tanto la skin como la mochila como el pico Como el ala delta de la skin de Rubi Sombra Y únicamente para poder estar consiguiendo estos desafíos simplemente tenéis que iros en la tienda de objetos del Fortnite Si sois de PC aquí veréis que tenéis el nuevo pack de desafíos de sombras callejeras Como veis es totalmente gratis nos cuesta un total de 0€ Eso si tendríais que tener un método de pago ya que os hará introducir pues algún método de pago ya sea una tarjeta de crédito o lo que sea Pero eso es super importante ya que si no no lo vais a poder estar consiguiendo Y sobre todo desde el ordenador ya que si no no os aparecerá este pack Una vez lo hayáis conseguido no os rayéis porque no vais a obtener ni la skin ni la mochila ni nada Simplemente habréis conseguido unos desafíos que son todos estos Atentos porque vamos a por el primer desafío que es el de jugar con tus amigos Simplemente por jugar 5 partidas con alguno de vuestros amigos Obviamente lo primero que tendríais que hacer pues es invitar a alguno de vuestros amigos de vuestra lista Pues atentos porque en cuanto ya estéis con vuestros amiguitos o con vuestro amigo Simplemente tendríais que estar jugando un total de 5 partidas Ya sea en modos de solitario, duo, squadron o incluso también podría ser en refreo de equipos o modos de tiempo limitado Da igual la partida que sea, eso si tenéis que estar jugando un total de 5 partidas Es lo único que nos pide para este desafío También podéis abandonar la partida una vez hayáis empezado Ya sabéis que bueno esto es un truquito para poder estar completando este desafío de forma más rápidamente Podéis o bien abandonar la partida o si no pues os suicidáis o si no pues intentáis ganar la partida El caso es que tienen que ser 5 partidas jugadas Y atención porque por completar este primer desafío que es un desafío muy pero que muy fácil Os van a dar la primera recompensa ya de este nuevo pack que esto todo lo vais a conseguir gratis Como veis aquí ahora mismo me encuentro una partida de refreo de equipos y también funciona Así que si preferís iros en el modo de juego de refreo de equipos Que ahí pues bueno aparte podéis estar haciendo otros desafíos Pues como queráis El caso son 5 partidas en cuanto las tengáis completadas Atentos porque vais a recibir la primera recompensa totalmente gratis de este nuevo pack Que sería la mochila de la skin de sombra ruby Esta sería la primera recompensa de este primer desafío Obviamente podéis hacerlos en el orden que queráis Pasamos en el segundo desafío que nos pide sobrevivir a oponentes Este desafío creo que es el que más vais a tardar Porque tenemos que sobrevivir un total de 500 oponentes Mi recomendación, mi consejo es que lo hagáis en modos de solitario duo escuadrón Y que obviamente intentéis ir a por una victoria Si os da un poquito de pereza pues hacer lo que he hecho yo Que simplemente es quedarse campeando en un arbusto o aquí en algún sitio tranquilito Hasta que bueno los enemigos se vayan eliminando Son un total de 500 enemigos Por lo tanto si aguantáis más o menos hasta que queden 30 oponentes o 40 Seguramente vais a tener que hacer unas 5, 6 o 7 partidas La verdad es que van a ser bastantes partidas las que tendréis que hacer Tendréis que ir sobreviviendo a todos los máximos oponentes por partida Son un total de 500 Así que bueno hacerlo como queráis Campear, ir a jugar partidas La cuestión hay que sobrevivir 500 En cuanto hayáis completado este desafío La recompensa para este desafío será el ala delta de ruby sombra Que es este ala delta que estáis viendo No nos van a dar puntos de experiencia Solamente pues todos los cosméticos Que la verdad es que ya está bastante, bastante bien Luego pasamos al último desafío Que es el de inflige daño a oponentes Tenemos que infligir un total de 1000 de daño En una misma partida o en varias partidas distintas Aquí sí que os recomiendo que os vayáis en refera de equipos Ya que en este modo vais a completar este desafío En una misma partida Y súper fácilmente Da igual las armas que utilicéis No importa La cuestión es que hay que infligir un total de 1000 de daño No es eliminar a oponentes Sino infligir daño Solamente ir asestando disparos Con cualquier arma Así que bueno Es un desafío acumulativo Se os va a ir acumulando el daño Una vez hayáis hecho los 1000 de daño Pues ya tendríais este último desafío completado Ya veis que son unos desafíos muy pero que muy sencillitos Pero eso sí Pues tendremos que estar un ratito jugando Para poder estar desbloqueando Estas recompensas A ver gente Una vez hayáis desbloqueado Hayáis completado Perdonadme El tercer desafío Pues ya nos darían Una recompensa bastante buena Que en esta ocasión Sería el pico De la skin De rubí sombra Que es este pico Que estáis viendo Y deciros que Todo el rato Que vayáis completando desafíos Cuando salgáis No os va a aparecer Como notificación Sino que tendréis que ir En vuestra taquilla Y buscar las novedades Las cositas nuevas Que tenéis Y cuando ya tengáis Todos estos desafíos Completados Los tres Pues ya desbloquearíais La skin de rubí sombra Que simplemente La vais a desbloquear Al completar Tres misiones de sombra rubí Como ya anteriormente Hemos completado Todos los desafíos Pues ahora sí Ya tendríamos desbloqueada La skin de rubí sombra Totalmente gratis Así que esta sería La forma de poderla desbloquear Y como completar Todos los desafíos De este nuevo pack De sombras callejeras Así que bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya servido de ayudita Si es así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludito Y que seáis muy felices Chao